Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte mi amor Por lo buena que tú has sido conmigo Tú me dedicaste sin temor toda tu vida, tu valor Ahí está Dios de testigo Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor Por comprender toda mi realidad Por aceptarme tal cual como soy Con errores y virtudes gracias por eso te doy Me siento amado, amado de verdad Yo creo que el hombre más feliz soy Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Yres todo, todo, todo Te veo como la diosa de ese mar, como la rosa del jardín, como la reina de mi encanto, te amo tanto. Sé que como tú no hay otra igual, yo no te puedo comparar, nunca me habían querido tanto. Quiero que la luna me acompañe para yo escribir, este poema que nació de mí, que con el alma te dedico a ti. Vuelan mariposas con el viento y se ven tan felices, así me siento cuando estás en mí, sencillamente el hombre más feliz. Eres dueña de mi tiempo y de mi vida, eres todo lo que quiero en este mundo, eres bella, dulce, amable y comprensible. Contigo aprendí a querer, todo, 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 el amor, el abandono, todo, 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 todo. También logré comprobar que el amor no es plata ni oro, eres todo, todo, todo. Por eso es que yo te adoro.